Hola chicos, ¿qué tal? Pues no sé por qué se fijan tanto en mí, o si he sido en peligro de muerte por accidente, o si no se va a perdonar nunca jamás nada, pero os voy a leer lo que soy inocente y que no se mate ningún inocente más. 28 de diciembre, Santos Inocentes, lunes. Primera lectura 1, San Juan 1, 5, guión 2, 2. Dios es luz y en él no hay tiniebla ninguna. 29 de diciembre. Sabemos que Dios es principio y fin de todas las cosas, que todo es su santa voluntad y que si le rindes pleitesía y lo adoras, te tiene muy buen lugar. Con lo cual, todos los que se nos rezan, para que el día de hoy no se ocurra nada. Salmo 123,2, guión 5, punto 7c, guión 8. Hemos hablado de la vida como un pájaro de la trampa del cazador. No sé si tenía que haberme puesto mejor el maquillaje, pero creo que estoy bien así de sobras, y para lo que hay que ver, y es fundamental lo que hay que oír. Los de la tele están en desacuerdo, o sea que tengo que salir mejor, y pienso que no, según lo que hay en mi barrio. Y es que el evangelio es de San Mateo 2, 13, guión 8, 18. Cuando se reticaron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y a Egipto. Quédate y hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, toma al niño y a su madre y de noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse por los magos, Herodes montó en cólera y mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por el que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en rama, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehusa el consuelo porque ya lo viven. Herodes siente que un niño recién nacido amenaza la estabilidad de su reinado. Como tanta gente en la escala del poder, Herodes solo piensa en sí mismo, en su propio bienestar y pone en juego el futuro de todo un pueblo. Hoy también muchos pueblos y muchos niños son convertidos en víctimas frágiles e inocentes de proyectos egoístas a algunos adultos. Como cristianos estamos llamados a defender la vida. Defender la vida. O sea, rezar lo que hago yo. Y me llaman Mamona. Yo todavía no entiendo lo que es Mamona. Yo soy una mamá frescoliña. Se pueden ver en mis videos en directo. Un segundo. Y beso a mi crucifijo cristiano. Cayó un vaso, parece ser. Beso a mi crucifijo cristiano. Y quedaos con eso. Dios es principio y fin de todas las cosas. Y es su santa voluntad. Pero existe el infierno y el demonio. O sea, personas apartadas de la mano de Dios. Que no le rezan ni lo tienen en cuenta. Yo caigo en la desesperanza porque no veo a mi alrededor. Devoción de Dios. Veo a mi padre leyendo los evangelios y me pongo muy bien. Y la que solía rezar mucho era mi abuelita. Y rezaba muy bien, muy bien, muy bien. Y era una señora de 90 años. Llego a los 90 años. Se atragantó con una naranja en un desayuno. Y la vimos azul y pensamos que era una hemorragia cerebral. Y era asfixia, pobrecita. Cayó así, desilusionada. Y que no le funcionaba el esófago bien. Y iba bien de tragaderas. O sea, que tragaba con toda la pobre. Y... Le fue mal de tragaderas. Y fue incapaz de tragar un ajo de naranja. Y entonces, pues... Nos falleció en el 2010. Vamos, caminé en el 2021. Y hace 11 años que se murió mi flor. Y hoy es día para tratar bien a la gente inocente. No para matarla. O sea, que todos los verdugos se vuelvan santos. Y de ahí respiro y paz a la gente que tiene bajo su guota. No se me ocurrirán más que decir. Pero, por favor, Señor, yo me confieso ante Dios todo el poderoso día de vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, sobre todo de pensamiento y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, roga Santa María, siempre Virgen y a todos los santos que interfieran por mi ante Dios nuestro Señor. Amén. Y ahora a mí, querido, la forma de que lo rezo yo. Quiero a Dios para el Todopoderoso, creado en el cielo y de la tierra, de todos los visibles y invisibles. Creo que su único Hijo, Jesucristo, que vivió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado en muerte y sepultado en los mejores infiernos, y sepultó en el tercer día, según las Escrituras, y está sentada a la derecha de Dios Padre. Desde allí viene la juzgada de los vivos y muertos. Dios es de Dios, luz y luz, Dios es verdadero, Dios es verdadero. El género no creado de la misma naturaleza que el Padre, porque todo fue hecho. Y por nosotros, los hombres y por nuestra salvación, bajó el cielo. Que era la Santa Iglesia Católica, la Comunidad de los Santos, la Virgen María, la reencarnación de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida dulce y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos jimendo y llorando en el sueño de lágrimas. A ti suspiramos jimendo y llorando en el sueño de lágrimas. Ya puedes soñar a la abogada nuestra. Vuestros es tus ojos misericordiosos y después es el cielo. Vuestran a Jesús, bendito de tu vientre. Oh, clementísima piedra, salud de Virgen María, Santa Madre de Dios, para que seamos llenos de alcanza a las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora quiero que la que habla por encima de mis vídeos mal y anda mal metiendo ese encuentro, una absurda, una bruja absurda y que rece y que sabe la persona y que no mal meta, que inocente no es, que es una verduga y no perdona. Y yo tampoco la perdono. No sé si Candelita me la metió colada por detrás, pero quiere que añada que aquel que ora a Dios y no hace daño al hermano tendrá la misericordia infinita de Dios, su misericordia. Y quiero que se sientan ridículos todos aquellos que decían de clavarme en cuchillos, atropellarme. Yo tres días de robo y pienso que es por no rezar el rosario, pero es que el Papa reza el rosario por mí también. Y por un montón de causas y es el Papa y no es el Papa y es el Papa y mi Papa particular quiere que diga esto fundamental. Y yo de los santos inocentes no es que me considero inocente en absoluto, ni culpable en absoluto, simplemente que soy normal y soy mal interpretada. Y generalmente tengo el regocijo de Dios por dentro, por mucho sé que soy regocijada por dentro, o sea que debo estar en el Espíritu Santo. Y sé que la gente triste son como vampiros de la gente más feliz, aunque se escapen. Y es que yo, alguna vez independiente de mis padres, pero no puedo pasar sin ellos, y me levanté muy mal sana, muy mal sana, y hablando muy mal, muy mal, muy mal. Y me dijeron que no me daban el AZT si no hacía esos vídeos en TikTok. Y desde aquí quiero dar un beso a mi niño con mi papá y que no me dejan casarme ni tener pareja, esta gente, y me hagan por mi pareja siempre, no sé qué le ven, y yo los ayude a todos, los quiero a todos, sobre todo en estas fechas. Hay que olvidar viejos temas, o sea, los exigueses hospitalarios en manicomios, para dejar incapacitada. Y creo que lo que realmente comprendo es que hay que ser dulce y amable, y por culpa del coronavirus, hay un montón de empresas a pique, y proliferar a la picaresca, y robar en cada persona lo poco que tiene, porque hasta la gente muy rica tiene poca cosa, o sea, es humana y es mortal, y le quitan el dinero de su propio trabajillo poniendo a personas en su contra, y sin embargo tienen dinero para esto y no tienen dinero para esto otro, los pobres. Los pobres tienen dinero para tener un teléfono y tener sus comodidades, y no tienen dinero para otro tipo de cosas que son más importantes, que están venidas en la mano de Dios, que es fundamental en estas fiestas acordarse de Dios Jesús, nuestro Redentor, y para eso no hay dinero y para el regalo sí que hay dinero, y no estoy de acuerdo, gracias. No sé dónde va la discapacidad hoy, pero gracias al Señor por los dones otorgados. Hoy mi mamá me saludó mucho y se rió mucho, estoy bajo su bota y vende por aquí y por allí. Por ejemplo, vendió a una que se metió mucho en nuestra vida, con lo cual trae mucho ajo con nuestra familia, que no sabemos defender, como nos coman mucho terreno, los vendemos, a eso nos referimos. Gente que nos hizo mucho daño, los vendemos, y son mortales y son así, y es lo que hay, y se robó aquí, y se dio dinero aquí, y no era necesario, sino era la muerte de la persona, y no era necesario el dinero, y no queríamos el dinero, con lo cual fue apartadito, y para la persona, y os ilumino yo, como Dios me ilumina a mí. Y hay gente que no tiene paciencia ni para ver esto, a no ser que se haga como una total prostitute. Y gracias por escucharme tan amablemente. Para el Papa, Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendita ser fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nos abortan. Y que a nuestros mayores nos lleven mucho tiempo, me dejé robar de sangre, me dejé robar de líquidos sin avial y de médula ósea, y eso todo bien así, no pasa nada. Me encuentro un poco mal sana, pero me recuperaré, estoy segura, tengo esa esperanza. Que también por el coronavirus no se puede ir a misa, y he escuchado atentamente cualquier misa que haya, y no pude rezar el rosario, no lo sé, todos los días. Y no sé por qué estoy en peligro de muerte por accidente. Por fea, es que yo no entiendo nada. Por favor, me pueden disculpar. Gracias.